Así es, buenas tardes Miguel, buenas tardes también a todos ustedes quienes nos ven a esta hora a través de las pantallas de Uprovisión, sí, nosotros hemos estado recorriendo, hemos visto algunos casos sobre estos carros food truck que están en la periferia como tú lo mencionabas pero también hay otros que están, por ejemplo, en la calle Dinamarca donde actualmente nos estamos transmitiendo porque también aquí hay un carro que está precisamente en este problema debido a que el municipio quiere cerrar en definitiva este carro y otros son más, pero para que sepamos mucho más respecto al tema jurídico, cómo se está llevando a cabo esto estamos junto a la abogada que representa a cuatro de las personas que se ven afectadas Rosa Huentecura, quien está aquí a mi lado, a mi derecha, muy buenas tardes y bueno, comentarnos sobre la situación que se está viviendo cómo se está llevando judicialmente, ustedes han puesto recursos, etcétera, por favor, mirando la cámara Hola, bueno, comentarle a todos que sí, efectivamente, debido a las circunstancias que afectan a cuatro de mis representados nosotros interpusimos un recurso de protección ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco con el objetivo de obtener de algún modo que se reviertan estas decisiones y estas persecuciones realizadas por parte de la Municipalidad de Temuco luego de que la misma Municipalidad le entregó los permisos a través de decretos alcaldicios a estos comerciantes, en los cuales no establecía en caso alguno ningún tipo de restricción del mismo modo se hace una verificación de que cuando se otorgan estos permisos se realiza una inspección de parte del personal de la Municipalidad para proceder a dar las autorizaciones correspondientes entonces lo que nosotros nos estamos dando cuenta es que, de algún modo la Administración Municipal le da un espaldarazo a estos comerciantes que viven de esto sus familias están detrás de cada uno de ellos y es por esa decisión que se decide interponer este recurso de protección con el objetivo de evitar continuas multas a las cuales ya han sido objeto y de las cuales claramente podrían desencadenar en que lamentablemente se terminen estos permisos y que los puedan sacar y los puedan llevar a los corrales municipales y perder años de esfuerzo de cada uno de estos comerciantes Abogada, usted lo decía, se entregaron permisos sin alguna medida en particular que debía tener estos carros hoy estamos hablando de otra cosa estuvimos conversando nosotros, Ufrovisión, con el alcalde Roberto Neira y él precisa de que estos tienen una dimensión determinada entre un metro, un metro cincuenta, va por ahí las medidas pero ustedes acuden y acusan de que en su momento no se entregaron estas especificaciones al momento de ser entregado el permiso por parte del municipio Exactamente, y eso es precisamente una de las circunstancias que toca el recurso ¿Por qué? Porque nosotros decimos oigan, los administrados, que en este caso son estos comerciantes que son ciudadanos de esta municipalidad en definitiva ellos de buena fe van a la municipalidad solicitan estos permisos son asesorados por los mismos funcionarios de la municipalidad quienes le dicen cómo deben realizar estas gestiones cuáles son las características de estos puestos y posteriormente le dan un permiso y luego, de años, porque estamos hablando de años de esfuerzo, de años estos carritos no se instalaron este año o hace dos meses, no Están con instalación eléctrica Exactamente, se instalaron hace años donde ellos pagan sus permisos de manera mensual, de manera constante sin ningún problema y de un día para otro el municipio que dice, ya no pueden estar más Nosotros decimos que si bien efectivamente puede haber sido un acto viciado, sí pero hay una buena fe de parte de los comerciantes del contribuyente en el cual se puede visualizar que ellos ahora, a través de este vicio que entre comillas puede haber dicho el alcalde que efectivamente no cumple con las medidas pero esto ya no puede afectar a la propiedad privada de cada uno de los comerciantes Entonces, eso es lo que nosotros estamos discutiendo en el recurso propiamente tal Decimos que hay una cierta especie de un derecho adquirido y que esto fue avalado por parte del municipio y que ahora no puede llegar y pretender sacarlos de un día para otro ¿Es una decisión arbitraria? Sí, exactamente Precisamente estamos aludiendo a una arbitrariedad más que una ilegalidad una arbitrariedad por parte del municipio porque también el municipio tiene las facultades tiene facultades discrecionales pero esto no puede significar que el alcalde de un día para otro se le ocurra sacar a la gente y sacar a determinados comerciantes porque, bueno, no sé si ustedes han investigado más allá pero hay muchos otros carros que tampoco cumplen las dimensiones y que jamás han sido multados por parte de la municipalidad sino que solamente estos 10 comerciantes específicamente a mis cuatro representados se le hace este cierto grado de persecución de alguna u otra forma y que en definitiva sí queremos respetar la legislación que ellos están diciendo una ordenanza del año 2018 debería ser para todos pero no solamente específicamente para ellos Abogada, esta ordenanza municipal ¿Hubo una modificación durante el periodo del actual alcalde? ¿Había una ordenanza anterior donde no se especificaba? ¿O siempre estuvo esto de las medidas? En esta ordenanza específicamente se señalan porque, a ver, nosotros nos vamos a esta ordenanza porque es el fundamento de las multas si te das cuenta el fundamento de estas multas establece precisamente a esta ordenanza y precisamente a un determinado artículo y es por esa razón que nosotros fuimos, revisamos esta ordenanza y nos damos cuenta de que la municipalidad en su momento tampoco asesoró tampoco revirtió esta decisión de entregarle los permisos siendo de que estos comerciantes no cumplían en definitiva con la ordenanza municipal en su momento pero aún así fue avalado por parte de la municipalidad Tenemos entonces esa explicación, Miguel respecto al actual proceso que se está llevando a cabo con estos comerciantes que se están viendo desprotegidos y posiblemente podrían cerrar su fuente de trabajo ¿Hay alguna fecha abogada donde ustedes van a tener una respuesta final por parte de los tribunales? Hasta ahora no hay ningún tipo de pronunciamiento ya que el recurso de protección fue presentado esta semana a finales de febrero también, del mismo modo la Corte tiene que hacer un análisis de admisibilidad y todavía no existe un resultado probablemente tal lo más probable es que tal vez se admita tramitación y después de esto se le da un periodo de ocho días a la municipalidad para poder contestar a este requerimiento o a esta presentación que se realiza por parte de estos comerciantes Vamos a conocer de inmediato a la abogada le voy a pedir que porque es por el espacio pero que no se me vaya porque puede aparecer alguna pregunta y queramos resolverla Usted Señora Norma Señora Norma cuénteme la situación que usted está viviendo actualmente es uno de los casos quiero que también conozca a las personas que están allí viendo en su casa ¿Cuál es la situación real de usted? ¿De manera social? ¿Qué lo perjudica? Me imagino que esta es su única fuente laboral su única fuente de ingresos y que se podría haber cerrado ¿Qué pasaría con usted? La verdad es que ha sido tremendamente el daño que se ha ido produciendo debido a estas multas estas notificaciones que empezamos a sufrir desde el mes de diciembre a mediados más o menos La verdad es que este carro es el esfuerzo de mis 14 años en adelante Yo hice este carro con mi 10% La verdad es que yo estaba en la zona cero trabajando se hizo insostenible el tema ahí por las protestas después de la pandemia y sonó mucho el tema en el tiempo de la pandemia la palabra de reinventarse Conversé yo con la administración de don Miguel Baker en ese entonces y le dije que yo tenía ganas de hacer un carro de un Fultra porque ya estaba cansada en la calle Me manifestó hágalo nomás señora Norma porque yo ya he regalado los primeros carros que estaban acá en Temuco fue un proyecto que hizo don Miguel Baker y él regaló esos carros con dinero de la municipalidad seguramente pero yo sé que de ahí salió de don Miguel Baker los primeros carros entonces él me dijo hágalo nomás yo después hablé en ese entonces era encargado de la municipalidad del tema del comercio con don Renato García y se lo manifesté cuando mi carro estaba listo yo le dije don Renato mi carro está listo me dijo instálelo nomás el grave problema que yo cometí que no me dio nada escrito me lo dijo de palabra pero yo en el whatsapp está todas las conversaciones que yo iba haciendo tiene respaldo de eso tengo en el whatsapp tengo los respaldos que iba haciendo a menudo con él y él me iba dirigiendo haga esta solicitud yo la hacía después él me entregaba el certificado así salieron los decretos que salieron con fecha 29 de abril del 2022 después tengo el otro decreto con 12 de mayo hasta que salió el certificado de emplazamiento lo que me permitió a mí tramitar la resolución sanitaria y eso también fue aprobado eso también fue aprobado porque la Ceremi vino dos veces aquí a ver el carro lo encontró muy bonito y que cumplía todos los que ellos los representantes exactamente entonces pucha para mí de la noche a la mañana que venga el alcalde y me lo quiera cerrar o sea que hago que porque para mí ha sido bien complicado yo creo que para todos los chilenos porque vivimos una pandemia vivimos un estrelloso social mi hija terminó su clase su cuarto medio y hasta la fecha no se ha podido matricular en la universidad por esto mismo que he ido acarriendo desde el estrelloso social hasta la fecha o sea nosotros no hemos podido trabajar tranquilos entonces yo le pregunto al señor alcalde con mucho respeto señor alcalde ¿dónde cabimos nosotros? la mujer rural que soy yo los otros comerciantes ¿dónde cabimos? porque el centro está saturado la feria está saturada yo estoy lejos del centro yo aquí no ocupo ni siquiera una uñita de pavimento entonces y por lo demás yo tengo el respaldo de todos los vecinos yo hice el recorrido aquí de la calle Dinamarca de punta a punta de Avenida Alemania hasta San Martín porque la municipalidad me dijo señora Norma tráigame las cartas de respaldo de sus vecinos entonces esa es una cosa que ahora yo lo encuentro muy insólito y a mí se me dice que acá hay acusaciones y tampoco me quisieron decir qué tipo de acusaciones habían en mi contra yo soy una mujer de trabajo de esfuerzo vengo de un sector donde fue masacrado por la municipalidad porque en medio de mis comunidades nos instaló por 29 años un vertedero yo gracias a ese vertedero llegamos mucho de la familia de allá a trabajar en la calle entonces yo ahora apelo a la buena conciencia de los jueces de los que van a ver nuestros casos que por favor tengan compasión de cada uno de nosotros porque nosotros igual tenemos derecho a la educación a la salud a tener una vida mejor una calidad de vida mejor yo con este carro entrego un mejor servicio un producto mejor presentado entonces eso es ahí están las palabras de la señora Norma que está aquí al costado de su carro que es lo que podemos ver pero también tenemos otro caso quiero invitarlo también a usted para que nos pueda hablar porque usted también tiene un carro que está ahí en la en completo norte muy visitado por mucha gente que trabaja ahí que estudia cercano y se está viendo también afectado por esta situación ¿cuál es el caso y la molestia que también tiene usted? Bueno mi carro cumple con todas las normas del servicio de salud donde van doctores paramédicos estudiantes gente que sale del hospital enferma yo llego a las 5.20 mi carro ya está funcionando a las 6 de la madrugada para dar un servicio a la gente y aparte de eso me he visto muchas veces apoyando a niñas que han llegado en la mañana cuando hay hombres que porque no hay mucha luminaria ayudándola porque muchos hombres que han querido violársela como muchas han desaparecido entonces han llegado al carro llorando y aparte yo de dar un servicio de comida también cumplo con ayudar a las personas porque igual soy padre de familia y como le digo señor alcalde aquí frente a la cámara póngase la mano en el corazón sea un hombre sensible usted cuando necesitó que el sindicato número uno de comerciantes lo apoyara para que usted saliera lo apoyamos trabajamos para usted algunos visibles otros invisibles entonces hoy no los de vuelta a la espalda no sea para los ricos ni para los pobres ni para los medios usted es mi alcalde y mi alcalde de todo Temuco yo lo considero una persona buena porque usted un día habló en el estadio cuando hubo un evento cristiano que dijo usted voy a ser alcalde de todos los temucanos de todos y los voy a ayudar a todos y voy a poner que dijo usted una oficina para atenderlos a todos los que quieran venir entonces yo creo que póngase la mano el corazón igual al señor de la Tideco bien queríamos agradecerle por sus palabras estamos estamos cortos de tiempo por tema de televisión así que agradecerle un montón y esperamos entonces que les vaya les vaya bien en este proceso judicial muchas gracias y gracias por todo bien Miguel Ángel entonces con esto estamos terminando dando a conocer las querellas que se están presentando los recursos de protección para estos comerciantes que lo único que necesitan es un lugar para poder trabajar y así poder seguir viviendo entregarle economía al hogar y a sus familias muy bien Eduardo vamos a seguir atentos a ese tema que evidentemente está en desarrollo no se agota hoy día vamos a ver también cómo se va resolviendo todo esto buenas tardes buenas tardes gracias Gracias por ver el video.